Fue aquel otoño, atardecer, la brisa suave acaricia tu piel El sol se esconde, deprisa, otra vez, la lluvia cae, al anochecer El tiempo apremia, hay que correr, detén tu paso, no hay nada que perder Hoy es la lluvia, te invita a querer, cierra tus ojos y piérdete en mi ser Fue aquella tarde cuando te vi, despiertas algo en mi Mi corazón se estremeció, hoy soy feliz junto a ti Llegaste a tiempo, preciso fue, en el momento que más necesité En el bullicio, distingo tu voz, suave amorosa, tú eres sin igual Fue aquella tarde cuando te vi, despiertas algo en mi Mi corazón se estremeció, hoy soy feliz junto a ti La invitación no... No se hizo esperar, te llevo a casa, la tarde ya se va, respuesta tierna, primera vez Siento tu aliento, termina el ayer Ah, esta rosa es, es para ti La corté por allí, de un, de un árbol cualquiera La cuidé, la regué, todos estos años, para ti, amada mía La corté por allí, de un árbol cualquiera Gracias por ver el video.